Hola, hola a todos, les doy la bienvenida a otro nuevo video. Pues miren, hoy aquí estoy iniciando con otro día más, por aquí pues me puse a echarle un poquito de agua a mis plantas y también de ahí de paso pues ya les estoy limpiando las hojitas porque tienen mucho polvo, algunas son de sombra, otras pues no, pero bueno ahí ya sí se van a quedar, pues ya están frescas para aguantar todo el día. Y ahorita pues ahí los voy a dejar a que se les escurra el agüita, ya después los voy a estar acomodando en sus lugares donde van cada una. Y pues bueno miren, vamos a empezar el día de hoy, los invito a pues a que me acompañen a esta rutina, es una limpieza rápida que voy a estar haciendo aquí en su pobre casa. Tengo muchas cosas por hacer el día de hoy chicas, ahorita pues ya estoy limpiando el comedor, de ahí me voy a darle una barrera al patio o algo así rápido, porque pues también tiene mucho polvo. Y de ahí me paso a los cuartos a hacerle una limpieza rápida y pues hoy me toca lavar la estufa, porque pues ya está muy sucia, ya le toca una buena lavada. Y de ahí me paso a los cuartos a hacerle una limpieza rápida y pues ya está muy sucia, ya está muy sucia, ya está muy sucia. ¡Suscríbete al canal! Chicas pues ahora ya me pase a los cuartos a este pues ahí a darle una este limpiadita rápida y voy a andar recogiendo todo lo que está regado. Ahora sí que pues en mi cuarto está hecho un desorden, voy a estar ahí tendiendo la cama, recogiendo ahí las chancletas, tenis, ropa, todo lo que hay tirado, porque pues así es como amanece todas las mañanas. En el cuarto de mis hijos pues ahí nada más voy a estar este acomodando ahí las toallas y los voy a andar recogiendo igual ahí los tenis, zapatos que dejan ahí regados. Pues ya su cama pues ellos ya siempre ya tienen esa costumbre de siempre cuando ellos se van a la escuela antes de irse pues ya dejan ahí atendida su cama. Ya nada más ahí le estoy dando una media acomodada porque pues ya ahora sí que ahí lo tienden pero a su manera. Y bueno pues ya es lo único que hago y ahorita pues ya me voy a poner a darle una buena barrida a todos los rincones y voy a estar trapeando y pues eso es lo que voy a estar haciendo por allá en los cuartos. ¡Gracias! ¡Gracias! Por ahí hice un espacio donde voy a guardar la caja de hojas. Compré hace unos días, pues ahí lo acomodé para que pues no ande de aquí para allá la caja y se me vayan a maltratar las hojas. Entonces pues ya ahí va a quedar, ya nada más este lo, ya cuando se terminen los paquetes de hojas pues ya de ahí se va a estar agarrando. Y bueno pues miren ahorita ya me puse a barrer, este sí había algo de basura en el cuarto. A veces mis hijos parecen, le digo, parecen niños chiquitos ahí todavía con la basura que lo andan regando hasta abajo de la galitera. No sé por qué tienen esa maña de guardar ahí sus envolturas de sabritas que luego andan comiendo a escondidas. Eso lo hacen porque lo comen a escondidas. No trato que, bueno, no dejo ya este que coman tanto las sabritas porque pues les hace daño. Este entonces, pero ahí este buscan la manera ahora sí este, como esconderlo para que yo no me dé cuenta y no los regaña. Chicas pues ahora ya me voy a poner a trapear, ahí en una cubeta le puse un poquito de agua, jabón de polvo y un chorrito de clarasol. Y ese le di la primera pasada y ahorita con la ayuda de un atomizador le puse de este pinol. Es un repelente de insectos ya que me ayuda pues ahí a ahuyentarlos ahorita en este tiempo de calor. Y aparte de eso me deja un olor muy rico. Así es como ya quedó el cuarto de mis hijos, un poco más ordenado y también por este lado mi cuarto también así ya quedó. Ahora sí que pues ya se ve una diferencia como estaba hace ratos ahí todo regado. Y bueno pues ahorita ya se siente una tranquilidad, una paz y con un rico olor a cítricos. Bueno pues aquí seguimos con la limpieza. Ahorita pues como vieron ya terminé de limpiar los cuartos. No le di una limpieza a profundidad pero bueno ahí fue una limpieza rápida. Y ahorita pues ya me voy a pasar en la cocina amigos. Van a ser ya las 11, son las 10.45. Y miren yo ya ando sudando. La verdad ya la calor empieza a sentirse más fuerte. Pero bueno pues tenemos que hacer los quehaceres. Le voy a mostrar ahorita cómo está mi cocina. Bueno chicas pues miren mi cocina está hecho un caos, un desorden. Tengo muchas cosas ahí regadas. Pues allá los trastes, unas voy a estar acomodando, otros voy a estar este, pues voy a lavar, voy a recoger todo por ahí. Porque está un desorden en la cocina. Igual por aquí así está. Este, pues como ya saben mis niños se van temprano a la escuela, mis hijos, mis chicos. Y entonces pues siempre así queda en la cocina en las mañanas. Ahorita pues ya me voy a dedicar aquí a limpiar. Pero pues hoy lo único que les voy a mostrar es que voy a lavar la estufa. Miren todos estos trastes pues ya los voy a estar juntando porque hay muchos trastes aquí. Que ya este, pues ya están sucios. Ahorita le voy a darle una buena lavada a la estufa. Y pues vamos a comenzar chicas. Le di una limpieza a mi refrigerador y miren ya se me juntó muchos trastes más. Pues ahora a lavar. Bueno chicas, pues los trastes desaparecieron por antes de mafia, miren. Ya terminé de lavar los trastes. Que bueno, fue la verdad que así desapareciera. Pero no hay que, pues este, estarlos ahí tallita y uno por uno. Se lleva su tiempo también de estar lavando los trastes. Y bueno, pues miren ya acabé con los trastes. Ya los acomodé ya todo. Ahora pues miren, ya me voy a poner a lavar la estufa. Porque pues como les había dicho, está bien sucia. Y entonces pues ya le toca su lavada. Por aquí ya tengo mi ayudante. Con la que voy a estar lavando esta estufa. Pues lo más rápido que se pueda. Este es un este, desengrasante que yo preparo. Ahora sí que es casero. Muchas pues ya lo saben como lo preparo. En las que no, pues yo les digo que es este. Bueno, yo le pongo este jabón de trastes nada más. Bicarbonato y vinagre blanco. Eso es todo. Y pues queda mi estufa como nueva. Bueno, no tanto, pero sí queda este limpia. Me ayuda mucho a remover toda la grasa que tiene. Y pues ahora sí empezar a lavarlo, amigos. Bueno, pues ahorita lo primero que me puse a lavar fueron los quemadores. Porque pues eso tarda más en secarse. Y bueno, este, yo ahí lo estoy tallando con un este. Pues yo para lavar mi estufa siempre ocupo una estropajo normal. Una fibra de esas, este, metálicas. Que no son muy, así muy duras. Que no raspen mucho. Porque hay unas que están más, como más gruesas. Y esas, este, pues sí rayan mucho todo lo relacionado a este aluminio. Bueno, por ejemplo, en mi estufa. Y también una fibra de esas de las verdes. Ahí no recuerdo cómo se llaman. Pero también eso me ayuda mucho a limpiar muy bien, este, pues la estufa. Pues antes que nada, pues ya saben que yo les preparo un, bueno, yo preparo un desengrasante. Y ya con eso, pues ya me ayuda ahí a remover la grasa. Y es así como, pues, la grasa y el cochambre. Y es así como, pues ya no se me hace tan muy difícil de, en este, en lavar la estufa. Ahorita, cuando acabo de lavar los quemadores, de ahí ya me voy a poner a lavar la parrilla. Y ya, pues ahí ya le sigo con lo demás. En este espacio, pues también agradezco a todos por su gran apoyo, por tomarse el tiempo de ver mis videos. Regalarme un like, dejarme un comentario. Muchas, muchas gracias, se los agradezco mucho. Pues como bien saben, sin ustedes, pues este canal no es posible. Y, pues, seguirlos invitando. Si les gustan los videos que, pues, les estoy compartiendo, pues, los invito a que se suscriban. A que, pues, me sigan regalando un like, un comentario. Ya que eso, pues, me ayuda mucho, de mucho. Y, pues, ahora sí que, este, estar agradecida siempre con cada uno de ustedes. Y, pues, ahora sí que, desde donde sea que me lleguen a ver, pues, que Dios me los cuide siempre. Y, este, y espero que, pues, y sigo contando con su apoyo en ver los videos. Muchas, muchas gracias. Y, bueno, pues, miren, ahí ya estoy, este, lavando la parrilla. Y, este, ahí también, ahí donde se ocupó más la fibra metálica. Pues, para despegar todo lo, este, el cochambre que tiene ahí. Y es así como, este, pues, lavo las parrillas. Bueno, chicas, pues, miren, ya terminé de lavar las parrillas. Ahora ya me voy a poner a lavar la estufa en la parte de arriba donde van los, este, los quemadores. Ahí con la ayuda de una fibra normal y una fibra verde. Eso me ayuda, pues, a quitar lo que luego hay, este, las cosas que, pues, el cochambre que se va ahí y luego acumulando. Eso me ayuda a, este, me facilita más en estarlo ahí quitando. Y, pues, bueno, y un poquito de, de mucha fuerza, amigas. Y, pues, así es como, este, queda de limpio la, la estufa. Por ahí ya le estoy poniendo un líquido que creen que ya se me va a acabar. Ese, ese frasquito venía con la estufa. Y ahorita, pues, la verdad no sé dónde lo voy a comprar. Porque, pues, eso me ayuda a que no, este, se formen las manchas. Ahorita lo voy a estar embarrando. Y lo voy a dejar un ratito y ya después lo voy a estar retirando. Pero, bueno, voy a estar investigando a ver en dónde encuentro ese líquido para, este, seguirlo ocupando. Y ya por último, miren, pues, ya me puse a limpiar la parte de enfrente de la estufa. Ahora sí que, pues, yo siempre así cuando lavo mi estufa, pues, siempre llevo un orden para hacerle la limpieza. Ya que, pues, ahora sí que siento que yo que así me acomodo y, pues, no pierdo mucho tiempo. En lo que me puse a lavar la estufa, pues, ya los quemadores, la, este, la parrilla, pues, ya se están secando. Ahorita ya nada más termino de limpiar ahí. Y ya, este, ya están secos las parrillas, el quemador y ya los voy a poner. Ahora ya le estoy retirando el líquido que le puse. Me gusta porque siento que le da como que más brillo al aluminio. Bueno, pues, miren, ya terminé de lavar la estufa. Así fue como quedó. Porque, este, pues, ya estaba sucia. Y, pues, ya, miren, ya le di su buena, buena lavada. Porque ya le hacía falta. Ya le cambié de trapo también porque, este, también ya estaba sucio el que tenía. Y, es así como quedó la estufa. Y, bueno, pues, ya me voy a poner a cocinar, chicas. Ahorita les muestro qué es lo que voy a cocinar. Bueno, pues, ya llegó la hora de comer. Miren, hice unas tortas de papa con jamón y quesillo. Una ensalada de jitomate y lechuga y cebollita morada. Y unos coditos. Por aquí también está una salsa, este, verde. Que preparé con cilantro. Se ve que quedó muy rica. Y, bueno, amigos, pues, yo me despido de este video. Muchas gracias por acompañarme hasta aquí. Nos vemos hasta otro próximo video. ¡Gracias!